En declaraciones de enero de 2020, Marta Evelyn Batres prometió que la ley de aguas estaría aprobada en agosto de ese año. Alegó que el objetivo de este compromiso era evitar que la campaña electoral de 2021 contaminara la discusión y, por ende, la aprobación de dicha ley. Sí, se vuelve un tema polémico, ¿verdad? Yo pienso que incluso internamente hay colegas o personas del partido que no están de acuerdo con una ley de agua. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2019, 8.410 niñas entre los 10 y los 18 años no asistieron a la escuela por dedicarse a quehaceres domésticos en el área rural. Esto, muchas veces, implica acarrear agua hacia sus casas. Y si bien es cierto, estoy clarísima de que quien le venga a decir a los salvadoreños que cuando haya una ley de agua va a abrir el chorro y va a tener agua es totalmente falso. Pero sí te regula el uso y la explotación del servicio. A pesar de esto, uno de los hashtags de la campaña política de Marta Evelyn Batris es por el agua sí. Cuando yo veo que la gente me dice, mire, usted es la del agua, por favor denuncie, mire, anda, tiene aquí tantos días de no darme agua, mire que los factura, los recibo. Eso es lo que a mí me permite tener ese contacto. Fue en el 2009 cuando nosotros tenemos la pérdida y que el partido de verdad quedó desolado prácticamente porque cuando nosotros nos traicionan y se rompe todo este grupo de gente que después conformó Gana. En esta elección se ha sido mucho más difícil el tema de recursos económicos o apoyos por muchas razones, ¿verdad? Ha sido más difícil, pero hemos tocado puertas y todavía las sigo tocando.